Informativos UMH Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas un día más a los informativos de Radio UMH. Es miércoles 23 de febrero de 2022 y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. En breve comenzaremos, pero antes les recordamos que hoy día 23 se podrá donar sangre en el campus de San Joan de Alacant en el edificio Severo Ochoa hasta las 2 y media de la tarde y en el edificio Francisco Javier Balmis hasta las 8 y media. Reciban el saludo de todo el equipo del servicio de comunicación que hace posible este programa y el de quien les habla, Dayanara Coronado. Ahora sí, arrancamos. Hoy en nuestro tiempo de entrevistas, el periodista Juanjo Morote entrevista a la investigadora del Instituto de Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, María Herranz López, sobre el proyecto que les ha llevado a obtener una de las becas del programa Prometeo a la Excelencia en la investigación. Les escuchamos. María Domínguez Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame un poco sobre tu proyecto y el por qué decidiste estudiar esa línea de investigación. Bueno, pues el proyecto es una continuación natural a los proyectos de investigación que estábamos haciendo antes, pero con una actualización que ahora te cuento en qué consiste. Nosotros siempre hemos estado trabajando en problemas de la genética del cáncer y últimamente estamos también ampliando esta investigación a entender no solo los mecanismos del cáncer, sino también las secuelas que el cáncer dejan una vez que se cura o se trata. Entonces, el proyecto tiene un acrónimo que se llama ERASE, que es un juego de palabras porque en inglés significa borrar. Y la idea de esta investigación es entender cómo experiencias traumáticas durante la edad juvenil, haciéndolo en animales, claro, y enfermedades como el cáncer tienen un impacto sistémico en los órganos que tienen unas secuelas en el individuo adulto. Entonces, es la idea de entenderlo para poder borrar ese impacto para que no queden secuelas. ¿Y cómo incide esa línea de investigación en la vida de las personas que padecen este tipo de enfermedad? Bueno, pues mira, la investigación básica es en parte muy responsable de que ahora mismo el cáncer infantil tiene un índice de curas muy alto. O sea, los tratamientos están siendo muy eficientes. A medida que aumenta la población de supervivientes de cáncer infantil, también aumenta la información que tenemos de cómo esa enfermedad deja ciertas secuelas. No es solo el cáncer. Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en la actual pandemia estamos viendo que el haber tenido la infección en algunos individuos tiene secuelas. Esas secuelas las estamos viendo a corto plazo, pero pueden ser secuelas a largo plazo. En este proyecto nos enfocamos principalmente en unas secuelas que impactan en lo que se llama el sistema homeostático, que consiste en que causa una aceleración del envejecimiento, del proceso normal de envejecimiento. Y eso crea una fragilidad. Esa fragilidad se lo ve a los pervivientes de cáncer. En alguna proporción no tiene que ocurrir siempre. Y también se ve en otras enfermedades. Y también ocurre en personas mayores que son frágiles. Son personas que vemos que andan por la calle mucho más lento, tienen desequilibrio, la percepción del mundo les cambia de forma que se aíslan socialmente. Eso es la fragilidad. Es un envejecimiento acelerado del cerebro y de otros órganos como los músculos. Entonces, impacta en ese tipo de persona. Primero, entender por qué ocurre eso. Y una vez que entendemos por qué ocurre eso en animales, pues abrimos un camino a las posibles terapias y tratamientos. ¿Y cómo se realiza el proyecto? ¿En qué consiste la línea de investigación llevada a cabo? Pues estudiamos cómo inducirles los tumores en la etapa juvenil, cómo impacta eso en los supervivientes adultos. En cuanto a si hay signos de envejecimiento acelerado, de cambios locomotores, cognitivos, es en esencia reproductiva, etc. Y identificamos los genes y los mecanismos. Entendemos los mecanismos que están asociados a esas secuelas. Bueno, pues ya estaría. Muchas gracias, María, por tu tiempo y por tus palabras. Vale, muchas gracias a ti. Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido. La Universidad Europea para el Cerebro y la Tecnología, Neurotec EU, organiza un encuentro sobre la evolución del cerebro en la UMH. Juanjo Morote. Así es. El Consejo de Estudiantes de Neurotec y la Universidad Miguel Hernández impulsa un encuentro virtual abierto al público el próximo 24 de febrero, llamado Serie de Conferencias de Sinapsis Conocen Nuestras Universidades. Durante la jornada se dará a conocer la Universidad Europea Neurotec y la UMH como institución participante. Además, se ofrecerán dos charlas sobre la evolución del cerebro y una discusión científica. El objetivo de la Universidad Europea para el Cerebro y la Tecnología es crear un campus interuniversitario de educación superior, es decir, un espacio flexible compartido entre las ocho universidades en el que se vincule la educación a la investigación, a la innovación y a la sociedad. El investigador de la Universidad Miguel Hernández, Eduardo Fernández Jóver, premios importantes del diario Información. Juanjo Morote. Así es, Dayanara. Entre los galardonados de esta edición se encuentra el director del grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH, Eduardo Fernández Jóver. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, fue el encargado de entregarle el galardón durante el acto celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante. El catedrático del Área de Biología Celular de la UMH, Fernández Jóver, recogió el premio correspondiente al mes de enero por la creación de protocolos en la lucha con la ceguera. Así lo explica. Plantar por primera vez a una persona completamente ciega una pequeña matriz de microelectrodos en la parte del cerebro que procesa visión y de esta manera conseguir que tuviera una cierta percepción muy rudimentaria de lo que hay en el exterior. La 37ª edición de los galardones importantes de la información coincide con el 80º aniversario del diario. La Universidad Miguel Hernández dedica una jornada de empleo al grado en Ciencias Ambientales. Pedro Saez. En concreto, el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación, la Facultad de Ciencias Experimentales y el Observatorio Ocupacional de la UMH han organizado esta iniciativa. La actividad tendrá lugar mañana jueves 24 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el aula 0.4 del edificio Altavix del campus de Elche. El objetivo de estas jornadas es facilitar el contacto con el mundo profesional y dar a conocer la realidad de las diferentes titulaciones, cuáles son los perfiles más demandados por las empresas, las competencias y habilidades más valoradas y los diferentes procesos de selección. Todo ello mediante presentaciones de empresas, entidades y alumni participantes. El estudiantado que asista tanto a la jornada de empleo como a la formación complementaria podrá convalidar la actividad con 0.5 créditos de competencias transversales. La UMH acoge el Seminario Internacional Marca España, éxito de reposicionamiento o empleo de malas prácticas. Damas detalles, Juanjo Morote. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández organiza el Seminario Internacional Marca España, éxito de reposicionamiento o ejemplo de malas prácticas. El profesor de la Universidad de Copenhague, Kasten Jakob Humleck, impartirá este seminario mañana jueves, 24 de febrero, en horario de 4 a 6, en el Aula 2.5 del edificio Casa del Paso del campus de Orihuela Salesas. Asimismo, este seminario está coordinado por las profesoras de Ciencia Política y de la Administración de la UMH, José Faluna Martínez e Irene Belmonte Martín. La Universidad Miguel Hernández organiza la conferencia online 40 años de VIH. ¿Podemos curarlo? Ángela Sempere. En concreto, la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y VIH SIDA de la Universidad Miguel Hernández ha impulsado la conferencia online 40 años de VIH. ¿Podemos curarlo? Dentro de las actividades del Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional. La actividad en la que colabora el Hospital General Universitario de Elche está dirigida a estudiantes y personal docente e investigador de la salud y áreas de conocimiento relacionadas, así como a profesores universitarios. Asimismo, el profesor de investigación y crea del Instituto de Investigación del SIDA, Iris y Caixa, Javier Martínez Picado, impartirá esta ponencia mañana jueves 24 de febrero a las ocho y media de la mañana. Esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos, como siempre, a la una de la tarde a través de nuestros diales y de radio.umh.es. Disfruten de la tarde y cuídense.